Hola Libra, bienvenido eres al horóscopo semanal de Arcanos.com, siendo esta la semana 16 de 2020. Si no sabes cómo encontrar el resto de vídeos de esta semana, lee el comentario número 1 de este vídeo. Ahí encontrarás el enlace correspondiente. Comenzamos esta sesión para Libra, semana 16 de 2020. Amor, parejas, novios, enamorados, esposos. Luego de una serie de conflictos, peleas, enfados, enredos, parece que todo se acabó, pero no. La relación sana, segura, triunfa. Hombre de Libra, amor, parejas. Todo indica que los conflictos serían de índole material, problemas de dinero, vamos, con los tiempos que corren, es de esperar. Pero parece que como pareja encontrarán algún tipo de solución, se adaptarán, se ajustarán, encontrarán la manera. Y esa es la actitud, no dejarse vencer, no sentirse derrotados, derrumbados, no caer en un oscuro foso del cual luego no podrán salir para nada. Yo veo que ambos tendrán actitudes sumamente positivas, comprensivas con el otro e incluso ciertos reclamos, ciertas exigencias también esperarán, porque la prioridad será clara, diáfana, incuestionable. Mujer de Libra, amor, parejas. ¿Que tuvieron tiempos mejores? Bueno, a todos nos pasa quizá. ¿Que estos tiempos volverán? Depende. En todo caso, como dije, se adaptarán a las cosas, ambos cambiarán y yo veo que tendrán una situación tremendamente positiva, pero sobre todo en el plano espiritual, emocional. Como dije antes también, las prioridades ahora serán otras. Ya no estamos para ciertas discusiones absurdas, ya no estamos para perder el tiempo, ya no estamos para desperdiciar los afectos que en este mundo convulso son tan difíciles de encontrar. Bueno pues, ya los encontraron, ya los tienen, eso es lo que vale más, ambos lo comprenderán y tú serás de gran ayuda. Un detalle adicional es que de pronto tú le vas a poner a las cosas algo más de pasión, energía y empuje que tu pareja. Eso no está mal, cada quien tiene lo suyo y ese será tu aporte, bien por ambos. Si deseas una lectura de tarot privada, personalizada, ingresa a nuestro sitio web arcanos.com. En la parte superior verás tarjetas de crédito o débito, girando es donde debes ingresar. Dinero, negocios, finanzas, no es momento de actuar, no es momento para tomar ningún tipo de decisión, pero esto no quiere decir que estarás en una situación de parálisis por siempre, de ninguna manera. En medio del caos, en medio de un futuro cada vez más difícil de prever, encontrarás la salida. Pero una clave es que no encontrarás esto tú solo, porque habrá personas que te ayuden, sobre todo personas amigas, gente muy cercana, no necesariamente inversores profesionales, por decirlo así. Puede que esto tenga más cara de negocio familiar, emprendimiento con una ligazón emocional, quien sabe sanguínea también, pero ese tipo de unión será la decisión más clara, más correcta que llevará al éxito. Pero como te digo, no actúes por ahora, deja que todo se asiente, que todo se aclare, porque cuando sea el momento, las señales llegarán a ti. Amor solteros a aquellos que están solos, que no tienen pareja, una presencia poderosa y luminosa llegará a tu vida. Hasta ahí, estamos bien. El problema es que quizá tú no estés en condiciones emocionales de asumir esto. Hubo un tiempo en el cual tenías las cosas más claras en cuanto al amor. Hubo un tiempo en el cual incluso con muy poco lograbas mucho. Pero es como si te sintieras abrumado por una serie de cosas, aparte de las ya conocidas a nivel planetario. Y estas cosas como que han disminuido tu ímpetu, tu entusiasmo, tus ganas de gustar, de conquistar. Eso, por supuesto, es un proceso personal que tienes que llevar a cabo, que tienes que ejecutar para limpiarte de todo esto y recuperar esa versión tuya del pasado que funcionaba mejor en este plano. Como dije, habrá una presencia, pero quizá no habrá coincidencia. Deja que el tiempo haga lo suyo en todo caso. Mujer de Libra, amor solteras. Estás en un profundo diálogo con una persona que te conoce bien, sabe quién eres, sabe lo que necesitas. Y precisamente por ello podría ayudarte en el proceso de búsqueda. Esta ayuda, por lo que se ve, será efectiva, será exitosa. Pero llegado el momento, quizá te asustes, te llenes de temor. Le tengas miedo a la realidad concreta de iniciar algo con alguien. Y llenarás tu mente con una serie de preguntas. Y si esto falla, y si no es la persona correcta, y si todo es mentira. En fin, una serie de fabulaciones, cada cual más absurda que la otra. Yo te digo que vale la pena intentarlo, claro. Tendrás que estar segura de ti. Porque si no, esta persona te verá así, tubitativa, y no le gustará. Dependerá de ti nada más. No dejar pasar esta oportunidad. Trabajo para los que ya tienen uno, los que ya laboran en alguna organización. Muchas cosas van a cambiar. Es de esperar, es comprensible, pero dentro de ellas puede que la organización asuma ahora una actitud abiertamente injusta. Porque todo indica que reunirán a la gente, en fin, a los trabajadores para proponer algo que implicaría más esfuerzo y, quién sabe, menor retribución. Si bien esto se puede entender, se puede justificar por la situación general, puede que las formas no sean las correctas. En un típico caso de lo tomas o lo dejas. Y hasta, quién sabe, algo así como, agradece que tienes empleo y no te quejes demasiado. Bueno, obviamente es un entorno no grato para trabajar, pero lamentablemente parece que habría que soportar. No quedará otra salida. Lo que sí te digo es que todo aquello que ocurra será recordado y cada quien, cuando llegue el momento, será puesto en su lugar. Amor, exparejas, aquellos que ya no están en nuestra vida amorosa, pero igual se pretende que vuelvan. Hay que estar claros en algo. Todo aquello que viviste con tu ex, a la larga fue una suerte de espejismo. Hombre, delibra, amor, exparejas. Además, fue algo forzado, algo que funcionó por pura voluntad, pero más nada. Entonces, cualquier deseo, cualquier pensamiento en cuanto a retorno, la verdad, no tiene mucho sentido. Porque no habrá felicidad, no la hubo en verdad, menos aún la habrá, ya que el tiempo ha pasado, las caretas han caído. Ya sabemos de qué va esto. Mejor, piensa en alguien más. Mujer delibra, amor, exparejas. Más hay en ti un recuerdo borroso, confuso, que una realidad por la que valga la pena luchar. Incluso puede que hasta haya cierto nivel de presión social relacionada con tu expareja. Como que cierto sector de, vamos, tu amistad, de familia, tus conocidos, en fin. Puede que estén a favor de un retorno, pero no debes guiarte por eso de ninguna manera. Es tu vida y la decides tú. Obviamente harás lo que tú quieras, lo que tú creas, pero la verdad, puede que el amor tenga otro nombre y otro apellido. Desempleados, aquellos que no tienen trabajo y obviamente están buscando uno. Puede que este no sea un tiempo de resultados concretos, pero esto no quiere decir que no habrá algo para ti. ¿Emplea este tiempo para recomponerte, para repensar tu presencia en el mercado laboral al cual te diriges? Porque quizás has estado demasiado metido en tu propia zona de confort, demasiado inmerso en una serie de soluciones que los nuevos escenarios imperantes y por venir exigen algo más. Piensa entonces cómo reconstruir aquello que tienes. Es posible, no creas tú que será una tarea titánica y difícil de alcanzar. Es más, yo veo que incluso darle una nueva mirada a la situación podría cambiar las cosas para ti de manera importante. Se ve triunfo en el mediano plazo, quizá no en lo inmediato. Sé que lo necesitas, pero oye, igual se ve bien. Muchísimas gracias por haber asistido a una edición más del horóscopo semanal de arcanos.com. Si deseas una lectura de tarot privada, personalizada, ingresa a nuestro sitio web arcanos.com. En la parte superior verás tarjetas de crédito o débito girando, es donde debes ingresar. Los horóscopos de arcanos.com siempre ocupan el primer lugar a nivel mundial en Google. Pruébalo tú mismo. El mejor horóscopo de hoy. Horóscopo solteros. Horóscopo salud. El más completo en internet. Con 12 predicciones para cada una de las partes del cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, tal y como las define la astrología clásica. O el más nuevo de todos, horóscopo para desempleados de arcanos.com.